Ya no pagues más por Meet Journey y otras herramientas, o paga menos, porque acaba de salir Flux 1, una herramienta open source que te permite generar imágenes a partir de texto, y tiene muy buenos resultados porque genera imágenes con gran precisión, y sobre todo lo que a mí me gusta es que podemos integrar texto dentro de esas imágenes y aumenta el realismo. En este video te explicaré cómo utilizarlo sin necesidad de tantos programas, yo ya lo estoy utilizando en mis proyectos de realidad aumentada y están quedando muy buenos, y por supuesto, dejaré mis imágenes generadas en mi Patreon, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Flux ha sido creado por el equipo Black Forest. Esta startup tiene muchos ingenieros que han pasado por Stability AI, los creadores de Stable Diffusion. Black Forest ha recibido respaldo de figuras destacadas de la industria de la tecnología, además, hace poco acaba de obtener una ronda de financiamiento de 31 millones de dólares. Flux ha lanzado tres versiones, el Pro, considerado el más completo, luego tenemos la versión Diff, y por último, Schnell, que es el más rápido y ligero para crear imágenes, y hay algo que me ha encantado mucho, es su gran capacidad de agregar textos dentro de las imágenes sin problemas, y lo más interesante es que pocas veces suele confundirse. Ahora, para probarlo, ya existen muchas opciones. Yo recomiendo dos plataformas, Hugging Face y Replicate. Si bien Flux es open source, para probar con total libertad, lo ideal es instalarlo en tu computadora, lo cual puede ser complejo para muchos. Si recién inicias en este mundillo, puedes entrar al espacio dedicado de Hugging Face y hacer tus primeras pruebas. Por el momento, tenemos estas dos versiones. Por ejemplo, entra a FluxDev. Y aquí, en el Prom, escribirás tus primeras ideas. La generación de imágenes puede ser lenta, y es aquí donde entra Replicate. Replicate es otra plataforma que es mucho más veloz. Puedes probar Flux Schnell de manera gratuita, pero quizá durará poco, más adelante va a comenzar a cobrar. El cobro es por uso, por lo que pagas cada vez que generes. Esto resultará mucho más económico si sabes utilizar bien este recurso. Por eso te decía lo de pagar menos que otras plataformas. Vamos a hablar de Replicate. Lo que mencioné aquí, tendrá la misma lógica básica que los espacios en Hugging Face. Esta página ya tiene un buen tiempo distribuyendo y generando APIs para ser consumidas por proyectos independientes. Un tiempo lo usé para mi propio proyecto. Black Forest, en alianza con Replicate, han liberado sus tres modelos para que tú puedas probarlo y trabajarlo. Vamos primero con la versión gratuita. Me refiero a Schnell. Acá tenemos la plataforma sencilla. Nos permite escribir un prompt, hacer ajustes de la imagen, agregar Seed, e indicar cuántas fotos queremos generar. Y por supuesto, también saber cómo vamos a exportar la imagen. Esto lo tomé de un ejemplo de Black Forest, pero haré una ligera variación. Vamos a escribir Let's Go Surfing. Y agregaré una tabla de Surf de color azul. Le damos clic a Ram. Y listo. Acá tenemos la primera imagen. Pero esta otra me gustó mucho más. Ahora hagamos otra pequeña variación. Cambiaremos el texto y el objeto. Todo va a estar relacionado con baile. Genial. Apareció la imagen. Vamos a hacer otras pruebas. Por ejemplo, siempre uso el oso polar que toca guitarra eléctrica. ¿Qué tal quedará? ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bueno. Y sobre todo que se ha generado muy rápido. Cambiaré esta opción. Y también agregaré algo más de Prom. Buenísimo. Quedó mejor. Ahora, ¿me hará caso en español? Escribimos. Bien. Se ha generado un buen pelícano volando. Vamos a hacerlo algo más complejo. A ver este otro ejemplo. Un pelícano tipo robot. Genial. Salió tan bien bueno. Y obviamente en inglés tiene el mismo resultado. Tome en cuenta que estos modelos, por lo general, entienden mucho mejor la lógica gramatical del inglés. Por eso, te cuidado cuando escribas en otro idioma. Podemos probar cuántas veces queramos este modelo y usar sus resultados de una manera no comercial. Ya sé que las comparaciones son odiosas, pero en este caso va a ser muy útil. Vamos a comparar Meet Journey y Flux. Tenemos estas imágenes. ¿Cuál ha sido generada con Meet Journey y cuál ha sido con Flux? Piénsalo bien. Lo dejaré unos segundos. Probemos con este otro par. Decide pronto. Ahora decide con estas otras imágenes. Y finalmente, mira estas imágenes. Difícil de decidir, ¿verdad? Ahora te diré los resultados. La de la derecha era Meet Journey. En la segunda opción, la izquierda era Flux. En la tercera, la derecha era Flux. Y en la última, la izquierda era Meet Journey. Seguro que esto ha confundido a varios. ¿Y eso que solo he usado la versión rápida? Si queremos probar la versión Dev dentro de Replicate, te pide loggearte o crear una cuenta. Sigue todos los pasos y regresa a la página. Aquí ya podemos ver que tienen más opciones, como por ejemplo, la capacidad de generar Image to Image. Y además incluye todos los parámetros relacionados. Ahora generamos un astronauta peruano asustado. Está interesante. Probemos otra vez. Este me gustó más porque se ve el cuerpo entero. Es momento de probar Image to Image. Vamos a subir una imagen de una modelo y queremos sacarle diferentes aspectos. El primero será Zombie. Recuerda que el Image to Image busca guardar similitud con la imagen principal, así que no saldrá tan alejado. Al menos que movamos fuertemente el Prone Strength. Este es un Zombie Fashion. Probemos otra vez. Este está mejor. Seguiré jugando. Ahora probemos estilo payaso. Utiliza todos los parámetros para que tengas el resultado deseado. Este último está mucho mejor. Me gusta más. ¿Qué te pareció Flux? ¿Crees que de verdad supere Amnit Journey? Todo dependerá para que lo uses y por supuesto las licencias de uso que apliques. Yo ya estoy viendo cómo integrarlo a mis proyectos de realidad aumentada. Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y comenta. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!